Hola chicos y chicas, estamos haciendo un nuevo video para nuestro canal Y como si, ya he vuelto hace dos meses que no grabo un fucking video Y es porque estuve con mucha tarea y mucha atrasada y bueno, ya saben, por la cuarentena Y bueno, ya saben, estamos aquí, apoyo un creador en la tienda de Fortnite Potrillo-Fina Y así ganas todas tus partidas, te lo garantizo A mi siempre me funciona Tengo 12, tengo 11 partidas en solitario ganadas No es que sea el mejor del mundo, no es que sea el peor, solo gané 11 Hay otros que ni siquiera ganan nada de nada Y como ya saben, denle esto y no a esto Y bueno, estamos aquí porque les quería contar, les quería comentar Vamos a salir a una clase de karate, miren, ahí ya les muestro Esperen un cachito que enfoco bien Ahí detrás Así detrás Así detrás Donde está el auto rojo, ven que les enfoco Ahí donde está ese auto rojo Vamos a ir a hacer clases de taekwondo Patadas y todo Y ya sé, muchos me estaban diciendo ¿Cómo va a salir si estamos en cuarentena? Miren esto Hay clases de taekwondo con barbijo Te tienes que poner cuando corremos sin barbijo Y bueno, es así Les quería comentar eso, denles muchos likes Denles muchos, aprieten la campanita ahí Suscríbanse a mi canal Y estaré enviando solicitudes a quien lo haga Me mandan por aquí abajo en los comentarios Comenten cuáles son sus nombres en Fornite Y yo los agregaré para que podamos jugar todos juntos Pero eso sí, no puedo hablar porque no tengo micrófono Ya más adelante, en otros vídeos, estaré con micrófono Cuando ustedes me agreguen y jugaremos partidas de modo creativo y todo Ah, y les quería decir Comenten, si están viendo este vídeo Comenten la palabra Fortnite aquí abajo en los comentarios Así que Nos despedimos ya de este vídeo Ha durado bastante tiempo Porque quería comentarles eso Y Bueno Nos despedimos de este vídeo Espero que a muchos les haya gustado este vídeo Y ya saben Cuando sea más grande Les va a estar regalando Cuando tenga mi cuenta de la rejeta de crédito Estar regalando pases de batalla Gratis Pero cuando tenga más grande Ahora tengo solo 10 años Y tengo que buscar Y tengo que Cuando ya tenga 17, por ejemplo Ya van a poder Tener regalos de mi parte En Fornite si me agregan Y bueno Hasta aquí será el vídeo de hoy Espero que les haya gustado un montón Y bueno Denle likes Muchos, muchos, muchos likes Quiero ver que lleguemos A los 500 A una meta de likes 20 likes Por favor gente Mi gente Ustedes pueden Denle muchos a esto Y no a esto Por favor Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Así estará llegando cada vez que subo un nuevo vídeo Y bueno Ya la próxima vez Subiré vídeos Jugando a Fornite Así que el próximo vídeo Que les va a llegar las notificaciones Va a ser con título Y van a ver Como yo juego a Fornite Así que Nos despedimos Chau Chau Bye chicos Espero Mándoos muchos saludos Espero que estén bien Y que Que la cuarentena Esta se termine Así ya Podremos jugar Y alguna vez Cuando tengan 17 Podemos ser amigos de grandes Bueno Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho El vídeo Apóyanos con muchos comentarios Y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!